ahora sí vamos a trabajar los puntos básicos para tejera crochet ok y vamos a comenzar con la base de cualquier tejido que ustedes vayan a hacer que viene siendo la cadena pero para hacer la cadena necesitamos hacer un nudo un nudo mágico y lo que vamos a hacer es que tenemos nuestro estambre de esta manera verdad entonces vamos a cruzarlo por la parte de arriba así les queda este lacito el estambre largo va por arriba y el estambre corto va por abajo ahora tomamos nuestro gancho lo metemos por este hoyito lo pasamos hacia atrás y lo que vamos a hacer es jalar el estambre que tenemos abajo si el estambre largo lo enganchamos y ahora sí jalamos y de este modo ya tenemos un nudo ya nada más lo ajustamos a veces este es el paso más difícil que se les hace más difícil sobre todo cuando van empezando que nunca han tejido puede resultarles un poco difícil hay que practicarlo bastante para que les salga y no se desesperen ok aquí ya tengo mi nudo este sería el primer paso ok ya que tenemos nuestro nudo vamos a hacer lo que viene siendo el punto cadena ok aquí ustedes van a ir viendo de la manera en la que se les haga más fácil acomodar el gancho no necesariamente tienen que hacerlo como yo lo hago ustedes van y viendo conforme vayan tejiendo como se les hace más fácil yo por ejemplo este chiquito lo dejó por delante y el largo lo paso por atrás de este dedo así entonces ya yo lo sujeto con el pulgar sujeto el hilo chiquita y con este de aquí sujeto de atrás entonces ya para tejer yo voy tensionando para que este hilo no quede colgando si lo dejan colgando van a batallar que necesitan asegurar entonces el punto cadena viene siendo así ya que tengo mi nudo con el gancho voy a lanzar el hilo que tengo aquí para lanzarlo lo voy a pasar por abajo de esta forma y aquí lo gancho y lo jalo hacia el frente esto viene siendo una cadena enderezo mi tejido va de nuevo paso el gancho hacia atrás lazo el estambre y lo paso hacia el frente queda así hay que enderezar el tejido si no se van a ir haciendo puros nudos ok lo vamos a repetir lazo el estambre lo engancho y lo paso al frente y lo enderezo ok al decir enderezar es que miren el hilo sale así verdad si yo aquí quiero seguir voy a ir haciendo puros nudos necesito enderezar el gancho y así queda ya también hacia arriba el tejido ven ok este vendría siendo el punto cadena vamos a hacer 15 cadenas de la misma manera ok llevo 3 4 5 6 y así hacemos 15 para seguir con el siguiente punto ok aquí ya acaben mis 15 cadenas ahora vamos a hacer el punto bajo para hacer el punto bajo vamos a trabajar en la segunda cadena desde mi gancho es decir donde tengo el gancho es una esta que sigue es otra y esta viene siendo la tercera aquí vamos a trabajar el punto bajo se hace de la siguiente manera voy a tomar mi gancho y voy a atravesar la cadena así ven ahí ya la atravesé ahora voy a enlazar el estambre que tenía aquí atrás y lo voy a pasar al frente ven ya tengo dos aritos en el gancho ahora lo voy a volver a enlazar y lo voy a pasar por esos dos ven este sería el punto bajo perdón punto bajo o medio punto según como lo conozcan ustedes y este sirve mucho para los amigurumis para las figuritas es el punto más básico ok vamos a repetir lo meto en la siguiente cadena lo jalo tengo dos aritos vuelvo a enlazar y paso ok vamos a hacer toda esta vuelta con puntos bajos hasta llegar al final para que lo practiquen ok ahora vamos a hacer el punto deslizado aquí ya gire mi tejido hago una cadena y el punto deslizado es así voy a meter el gancho sin lazar nada ahora si jalo mi hilo y este hilo que jale lo voy a pasar hasta acá ven este es el punto deslizado por lo general se usa para unir vueltas en el tejido va de nuevo inserto jalo mi hilo y lo paso hasta acá ven este es el punto deslizado ahora vamos a seguir con el medio punto alto para esto voy a girar mi tejido y voy a hacer dos cadenas si se acuerdan como eran verdad lazamos jalamos y pasamos por el arito endreso y repito lazo y paso por el arito ok ahora el medio punto alto es de esta manera este lo conoce medio punto alto o media vareta según como lo vayan viendo ustedes ahí en los videos van a ver que lo llaman de diferentes maneras ahora voy a lazar y voy a meter en el huequito vuelvo a enlazar y lo paso al frente aquí tengo tres aritos ahora lo vuelvo a lazar y lo voy a pasar por todos los aritos este vendría siendo el medio punto alto repetimos el lazo paso por el arito ok ahora jalo el hilo que tengo atrás lo paso al frente y ya que tengo tres aritos es importante ir soltando el hilo si ustedes hacen esto van a bater bastante para pasarlo y se les va a ir haciendo chiquito el tejido se les va a ir haciendo como que fruncido necesitan irlo soltando darle libertad al hilo pero tampoco mucho porque luego les quedaría aguado esto ya con la práctica lo van a ir viendo lazo y paso los otros tres ven ok vamos a hacer toda la hilera para que lo practiquen es muy importante irse fijando que vamos entrando en los huequitos en este huequito en este huequito en este huequito esto para que quede parejo el tejido porque así si nos empezamos a meter en cualquier pedacito donde vemos que puede caber el gancho empieza a verse chueco el tejido ok ok y aquí ya acabamos lo que es el medio punto alto ahora vamos a seguir con el punto alto o punto vareta vuelvo a girar mi tejido ahora voy a lazar jalo y paso un arito jalo y paso otro arito son dos cadenas ahora voy a enredar voy a pasar por el huequito por mi punto base jalo el hilo lo paso al frente es como el medio punto alto nada más que la diferencia es que aquí voy a enlazar dos veces miren lazo una vez y voy a pasar el gancho por dos aritos y lo levanto ahora lazo otra vez y lo paso por los dos aritos restantes y este vendría siendo el punto alto o punto vareta ok lo repito voy a enlazar paso por el huequito jalo mi estambre hacia el frente agarro el hilo paso por dos agarro el hilo y paso por los otros dos ven ok practiquenlo todo hasta el final de la hilera ok aquí ya acabé ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer el punto doble alto o punto vareta doble si vamos a hacer una cadena o otra cadena o otra cadena son tres y volvemos a lazar nuestro hilo lo pasamos por el huequito jalo mi estambre al frente ahora pongan atención esta vez vamos a lazar el hilo la vamos a pasar por un solo arito vuelvo a enlazar el hilo ahora lo paso por dos aritos vuelvo a enlazar el hilo y lo paso por los últimos dos ven esto es un punto alto más un punto más alto más largo más calado esto les puede servir para varias cosas o sea ya van a ir viendo pueden hacer banditas pueden hacer ropita lo que sea es un punto más versátil por así decirlo de alguna manera vuelvo a mostrar aquí tengo ya mi mi hilo lo paso por el arito paso al frente enlazo el hilo lo paso por uno enlazo paso por dos y enlazo y pase por tres ven y así es ok bueno esto sería la primera perdón la segunda parte con los puntos básicos yo les diría que lo practiquen varias veces más que nada si nunca han tejido para que vayan viendo la forma en la que a ustedes se les acomoda de mejor manera el gancho y vayan soltando la mano pueden hacer varias vueltas de estos puntos intercalándolo primero punto abajo medio punto alto punto alto y punto alto triple y hacen una tira del tamaño que ustedes quieran hasta que ustedes sientan que ya les quedó bien ok bueno muchas gracias nos vemos en el siguiente curso vamos a ver